Bien, es una buena noticia para el Sporting y para él, jugador que se le ha ganado pulso, poder continuar, estamos muy contentos con su aportación y creo que es un futbolista que ha aportado y que aporta a la plantilla, al equipo y contento, está contento también y bueno, todos estamos felices porque haya renovado. Bueno, yo tampoco es que animas a Isma, es una situación de llegar a un acuerdo, yo creo que hay poco a poco, estamos en noviembre y yo creo que el club está trabajando en ello, sé que se están hablando esos temas, pero bueno, tampoco es que corra una prisa extrema, yo creo que la temporada es larga y bueno, hay que ir esperando, pero sí que es cierto que hay jugadores que sería importante que continuasen, pero bueno, lo he dicho tres veces, no depende de mí, el club ya sabe mi opinión y ya después es una cosa del club y del jugador llegar a un acuerdo. Bueno, sí, uno de ellos podría ser Isma, puede ser más, hombre, sería bueno que antes de diciembre estuviesen todos porque sabemos que a partir de enero cualquier futbolista puede fichar por otro equipo, pero bueno, yo creo que los jugadores que acaban con datos en el Sporting están muy identificados con el club, yo creo que han demostrado cómo defienden la camiseta, cómo entrenan, cómo, vuelvo a repetir, les encanta estar en Gijón y yo creo que primero van a escuchar al Sporting, yo creo que eso lo tengo muy claro porque sé cómo sienten y lo identificados que están en el Sporting, pero bueno, evidentemente hay una oferta y hay una demanda y yo ya no voy a entrar ni a valorar, yo ahí a nivel económico no sé hasta dónde puede llegar el club, hasta dónde no puede llegar, yo eso ya es una cosa que tienen que hablar entre los dos, pero yo creo que por parte de los jugadores la predisposición, yo creo que es quedarse aquí, yo lo he dicho otras veces, yo creo que es bueno que el jugador sepa que para mí es importante contando de que estemos todos el año que viene, entonces yo creo que el jugador tiene que valorar también que tiene muchas opciones de jugar, que a lo mejor se va a otro lado y también juega, tiene muchas opciones, pero bueno, no siempre a veces esas cosas son seguras. Es un tema que está también avanzado, creo, un tema que está avanzado, yo creo que Barre es un jugador que está todavía en una edad buena, habría que valorar al final de temporada su situación, yo creo que hay jugadores que no creo que haya que tener mucha prisa tampoco con ninguno, yo creo que la temporada es larga y hay que valorar también en qué situación está el equipo, yo me imagino que los jugadores también quieran valorar la situación, no es lo mismo que este año nos mantengamos o no nos mantengamos, yo eso lo entiendo también, o sea que tampoco estamos a 30 de mayo ahora mismo y hay que solucionar ya los casos, yo creo que cada caso es distinto y hay que tener paciencia con los casos que acaben contrato. Bueno, yo creo que poco a poco va el tema, poco a poco va el tema, él ha cambiado de representante, ha reconocido su error, pero bueno, yo es un tema que ha hablado con el club y yo creo que él tiene que dar el siguiente paso, creo que lo dije, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hacer una rueda de prensa y reconocer sus errores, ha hablado conmigo, ha hablado con la plantilla y bueno, es un paso importante, es un paso importante, y bueno, el chaval está dispuesto a reconocer sus errores, a empezar de cero y bueno, a partir de ahí, pues eso, empezar de cero, igual de menos 500, pues pasa a cero, o sea que yo creo que es igual a un símil, es igual que cuando una persona está en la cárcel, tiene una condena y después se arrepiente y sale completamente rehabilitado para hacer una vida normal, pues yo creo que un poco Dani puede ser en ese sentido parecido, entonces bueno, hay que ir paso a paso, y ya te digo, yo creo que lo siguiente es que haga una rueda de prensa, lo dije ya el otro día, que me imagino que la próxima semana estás todo encaminado hacia ello y a partir de ahí, pues puede ser que se reincorpor en el grupo y partir de cero. Bueno, cualquier persona, cualquier jugador que nos venga es importante, pero bueno, lo importante es que él vuelva a ser un profesional y vuelva a portarse bien, eso es lo importante, yo creo que el primer paso que tiene que hacer es renovar, renovar, porque evidentemente no puede reintegrarse al grupo y en junio se marcha a lo mejor gratis y a partir de ahí ser uno más, ser uno más y ganarse el puesto, y si se lo gana, pues contar con él y si no, pues ir a la grada o al banquillo donde tenga que ir, pero ya te digo que bueno, que todavía tiene que dar unos pasos para que eso suceda. Bueno, pues es un partido muy difícil, partido de máxima exigencia, máxima exigencia para nosotros, yo creo que ir al Calderón es un partido que a priori no cuentas con esos puntos, pero vamos a ir a por los tres puntos, yo creo que es un equipo que a mí me encanta, porque es un equipo que tiene muchísima calidad y que después es un equipo hiper intenso, o super intenso, no sé si está bien dicho, bueno, super intenso, me parece un equipazo, con un entrenador que ya no lo voy a descubrir, que les imprime un carácter increíble y es muy difícil, cuando un equipo tiene la calidad que tiene el Atlético de Madrid, porque tiene grandísimos jugadores, pero encima son muy intensos, eso lo imprena el entrenador, y eso es a diario y eso es cada partido, y son muy muy buenos, estamos hablando de un equipo que hace dos años ganó la Liga contra todo pronóstico, porque el Madrid y el Barça son dos equipos que son los mejores del mundo y el Atlético de Madrid ganó la Liga, una Liga de regularidad, y por un minuto, por una jugada de un córner que metió Sergio Ramos, no ganó la Champions también, o sea que estamos hablando de un equipazo, el año pasado volvió a hacer una gran campaña, este año se ha refordado fenomenal, me parece un equipazo, pero bueno, es una prueba de fuego para nosotros, para ir allí, para disfrutar el partido y para competir e intentar ponerle las cosas difíciles y por qué no, soñar con ganar. Yo puntué una vez un empate a uno, sí, que metí un gol, pero no sé si fue la última vez, además fue con la izquierda, imagínate qué gol metí yo, con la izquierda, me acuerdo que sí, empatamos allí a unos, sí, pero no sabía que era la última vez que había empatado el Sporting, pues bueno, igual vamos allí el próximo domingo, vuelva a suceder lo mismo o ganamos. Yo creo que el Atlético de Madrid, con todos los respetos al Atleti Bilbao, me parece mejor equipo, y el Atleti Bilbao me parece un equipazo, pero bueno, el Atlético de Madrid los últimos años está quedando en los puestos de arriba, hace dos años ganó la Liga, el año pasado quedó arriba, o sea que me parece un equipo que lleva unos años a muy buen nivel, tanto en Liga como en Champions, o sea que es un equipo para mí ahora mismo superior al Atleti, pero bueno, quién sabe, a lo mejor el Atleti este año o el año que viene acaba más arriba del Atlético de Madrid, no lo sé, pero hoy por hoy me parece mejor equipo. Más flojos de la temporada, madre mía. Bueno, el otro día era un viaje complicado, viaje largo, campo sintético, era un partido muy difícil de jugar, y yo vi el partido que el Atlético de Madrid puede haber ganado, puede haber ganado perfectamente, llegó el peso del partido y tuvo un par de ocasiones o tres muy claras para ganar, yo creo que el Atlético de Madrid competió a muy buen nivel, yo creo que el objetivo del Atlético de Madrid es entrar en Champions, y ahí está. Ganó una vez la Liga, pero es muy muy difícil quitarle la Liga al Madrid al Barça, el Atlético de Madrid está en sus números de siempre, y está, bueno, en su área de modos siempre, y después en el Calderón se muestra un equipo muy fuerte y muy sólido. Carlos Castro está entrenando toda esta semana, bien, y mañana hará el último entreno y decidiremos si va a convocar o no. Pero bueno, ha entrenado toda la semana con normalidad, y bueno, sí, si mañana lo creo conveniente y lo veo, dependerá de mí decidir o no si va. Bien, 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 pero sí con Castro, bueno, con Castro, bueno, si no pasó nada con Castro, con Castro bien, yo creo que ha asimilado bien el mensaje, yo creo que ha estado muy correcto, muy bien, ha entrenado normal, y bueno, y él mismo ha reconocido lo que tiene que hacer, y bueno, ya lo sabe, y ya lo sé, y ya está, ya está, y ahora ganarse el puesto, a ponérmelo difícil, y se acabó, no hay más. Sí, sí, yo creo que somos más parecidos al Atlético, pero bueno, es que como el Barça no hay nadie, o sea, no hay ningún equipo que se pueda ocupar al Barça, o sea, me refiero en cuanto a posesión de balón, a llevar el peso a los partidos, es que no hay ningún equipo, yo diría, en el mundo, que juegue como el Barça, y después el Real Madrid, pues es un equipo que tiene posesión y que tiene unas transiciones increíbles, o sea, lo dije alguna vez también, es que a mí me gusta ver a todos los equipos, y al Atlético de Madrid, y al Sevilla, y al Depor, y al Valencia, y al Atleti, que ahora creo que está en un nivel superlativo, que habría que pedir la cabeza de Mel después de la derrota del otro día, porque a nosotros si nos pasó por encima, pues imagínate a Mel, yo vi el partido, y casi nos meten cinco, pero bueno, las hostilidades que nos metisteis la semana pasada fueron increíbles por nuestra derrota, el Atleti Bilbao es un equipo también que me encanta ver, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, a mí me parece un equipazo, y tiene un mérito increíble, porque no tiene los jugadores que tiene el Barça en Madrid, y llevarse una liga a estos dos equipos, pues me parece, bueno, un mérito increíble de su equipo y de su entrenador, mucho mérito. No, yo no entiendo, no, no lo comparto, pero lo entiendo, porque el otro día no ganó el partido Jalilovic, lo ganaron los once, pero bueno, lo entiendo y lo comparto, que se hable de Allen, porque es un jugador que gusta ver a la gente, a mí también, y es normal, pero lo que está claro, que Allen es un futbolista muy joven, y que no podemos exigirle a Allen que esté 30 partidos al nivel del otro día, porque no los va a dar, ojalá, pero no es así, no los va a dar, y Allen va a tener altibajos, incluso va a haber partidos que incluso no juega de titular, o sea que yo creo que Allen es un jugador importante, pero como todos los demás, sí que es cierto que nos da cosas distintas en ataque, que bueno, yo ya sabía que nos las iba a dar cuando hablé con Luis y teníamos esa opción de traerlo. No, yo creo que es una pregunta que, vamos, me cago en 10, yo creo que en el Barça están encantados de tener a Messi, yo no digo que Allen sea Messi, pero yo creo que los jugadores, Allen está muy metido además en la dinámica del grupo, yo creo que además es un chico que se gana el cariño de la gente, porque es un chico muy normal, muy cariñoso, muy normal, y creo que el vestuario está encantado con él, no creo, pero es lógico que se hable de él, porque yo lo entiendo, porque es un futbolista atractivo de ver, pero igual que el año pasado se habló también mucho de Johnny, al principio me acuerdo, se habla de otros futbolistas, yo creo que cada uno sabe su misión, y para mí ya saben que todos los futbolistas que salen a jugar son importantes, no intento individualizar en ningún futbolista de darle un mérito, para mí son todos iguales. Bueno, Robert está, el otro día noté ahí un pinchacillo, bueno, para mañana no llega, yo creo que los dos, si todo va a la cosa normal, puedan estar contra Levante, pero bueno, Toni también estamos un poco ahí, es un poco con reservas, pero ayer se le hizo una prueba, salió más o menos todo normal, o sea que lleva el camino bueno, el periodo bueno, y en teoría yo creo que puede estar contra Levante, pero todavía es pronto el caso de Toni, yo creo que Robert seguro, y Toni esperemos a ver esta semana que viene, que nos viene, en ese sentido a mí no me gusta parar, pero bueno, para los lesionados sí que es bueno, sí que es bueno en ese sentido, en ese sentido, pues bueno, que vaya evolucionando bien la cosa, sí, podría haber o no, sí, más o menos lo tengo decidido, más o menos lo tengo decidido, pero puede ser un sistema parecido a Samames o no, como va a poner el mismo sistema, igual no meten tres, si no veas tú los palos que me dais. No lo sé, no lo sé, puede ser, puede ser o no puede ser, o no puede ser, no puede ser, que no me duelen, que era una broma, que no, joder, lo digo, no, no me duelen, no es mentira, que no me conozcáis, a mí me da igual que me deis palos, mientras no deis palos a los jugadores, a mí me podéis dar palos, que queráis, lo digo de verdad, no, me refiero que, que sí que es cierto que, yo creo que el otro día, el partido de Atleti-Bilbao, fue más mérito del Atleti que desmérito nuestro, yo creo, ya viste luego el partido contra el Betis, es que el Atleti-Bilbao, ayer el partido, ayer estuve viendo otra vez el partido, y juegan los mismos, y está a un nivel increíble, yo creo que, ahora el Atleti, no sé si será el mejor equipo en la liga, pero está a un nivel, muy bueno, y yo cuando fuimos allí, ya lo veíamos, y os lo dije, me parece que es un equipo, muy complicado, no, no para nada, me da, que critiquéis, no, no me molesta, no para nada, todo lo contrario, no, no, es bueno, además que me critiquéis, coño, si veis que lo hago mal, pues es normal, que me critiquéis, es normal, pero yo creo que el otro día, el partido de Atleti creo que fue más mérito de ellos, que desmérito nuestro, que tenemos que mejorar, claro, nosotros cada partido analizamos, lo vemos, el partido que jugamos, y el otro día contra el Málaga, tenemos que mejorar también, y ganamos, y el partido de Atleti claro que tenemos que mejorar, y el del Málaga tenemos que mejorar, miramos los errores, e intentamos mejorar, el otro día, y bueno, lo dije el otro día, que posiblemente a lo mejor contra el Atleti, fui yo el primer equivocado, a lo mejor de poner ese sistema, y bueno, pero yo creo que fue más mérito del Atleti, que desmérito nuestro. Bueno, por las alineaciones, bueno, tampoco es muy tonto como para tal, bueno, sí, yo creo que es que tenemos varias opciones ahí, depende también del rival, puede jugar Pablo, puede jugar Hugo, puede jugar Carmo, puede jugar Jhonny también a pierna cambiada, buscando también, cuando ponía a Alex en esa posición, que ayudase más en defensa, yo creo que es que tenemos opciones, hay otros puestos que no tengo tantas opciones, el puesto de central, el puesto lateral derecho, lo tengo chungo, por mucho que quiera inventar, ahí está complicado, y en los entrenos estamos buscando alternativas, porque hay entrenos, bueno, me imagino que os fijáis que a veces pongo a Pablo en esa posición, pongo incluso a Sergio en esa posición, porque nos puede coger una gripe, o nos puede pasar algo, y alguien tenga que jugar en esa posición, tengo que probar también, pero sí que es cierto que la banda derecha, es una posición donde tengo más donde escoger, y siempre lo he dicho muchas veces, la gente de arriba, pues muchas veces me gusta a veces cada cierto tiempo ir cambiándola, porque, bueno, son jugadores que les exijo mucho desgaste a nivel defensivo, y bueno, y se cansan, se cansan. Yo creo, que no están para jugar en primera división, lo que tenemos abajo, yo creo que no tenemos el nivel para, para jugar en primera división en esa posición, yo creo que no, bueno, estoy equivocado, pero, yo no, no creo que, que en esa posición, eh, tengamos un jugador, que nos pueda dar el nivel, bueno, en mi opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!